El día de hoy vamos a hablar sobre un venezolano muy importante para todos. Él es Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho. Es activista y cantante venezolano. Nació el 22 de agosto en la ciudad de Lechería y posteriormente fue criado en la ciudad de Maracaibo. Sus inicios fueron en el grupo musical Calle Siga y después forma un dúo junto a Chino Miranda, el cual se llama Chino y Nacho. Con canciones como Niño y Voz. También están mi angelito y Andrés de mi cabello. El grupo Chino y Nacho se separa en el año 2017. No se tiene confirmado por qué fue, pero se presume que fueron debido a conflictos que tenía el dúo.